Entonces, disculpando la demora del doctor Esparza también por su tiempo, primero que nada presentarlo, porque el doctor Germán Esparza es reconocido de microbiólogo a nivel internacional y tanto nacional en Colombia, hemos conocido en múltiples congresos acá en Chile, en las instituciones de infectología, es profesor de la Pontificia de la Universidad Javeriana de Microbiología, tanto para los residentes de infectología, medicina interna, como para la formación de bacteriólogos, que haciendo la equivalencia en Chile sería como lo que es tecnólogo médico, acá en Chile. También es importante reconocer que es asesor del lado OPS, ¿cierto? Derivada del lado OMS, y que el doctor Esparza es asesor del CLSI, tema importante que vamos a tocar hoy con la actualización que salió de la guía M100, de todos los años sale algo nuevo que nos sorprende, y los laboratorios tenemos que adoptar medidas respecto a ello. Así que sin más, doctor Esparza, todos sus auditorios tienen la opción para compartir, me parece. Sí, muchísimas gracias Alfonso, muy buenas noches para todos, para mí es un placer estar con ustedes, y un gusto poderlos acompañar. Vamos a conversar en este rato sobre novedades en microbiología, especialmente en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Les voy a contar un poco de lo que hacemos nosotros en la CLSI de los Estados Unidos, y bueno, al final espero que tengamos un espacio para un par de preguntas. Vamos a discutir mediante ejemplos y algunos conceptos la actualización en pruebas de susceptibilidad desde la perspectiva de la CLSI, es cierto, pero también quiero dar la perspectiva latinoamericana, porque para algunas de las cosas que propone la CLSI no es tan fácil que nosotros podamos implementarlo, y en el caso también de antibióticos como fosfomicina, tampoco el EUCAS ayuda mucho, así que vamos a hablar de fosfomicina endovenosa, de la prueba para determinar la sinergia entre astrionam, septacimia y bactam, de cambios en la tabla 1F para este neutrofomón asmaltofilia, de sulbactam, durlobactam, de CFPYME, en el caso de las carbapenemasas, cuando da sensible o sensible dosis dependiente, hablaremos un poquito sobre los aminoglicósidos, que sobre todo en Chile, los amigos de Chile los utilizan mucho, y yo creo que son antibióticos muy valiosos también, y al final solo un comentario de Burcordelia Cepacia que me lo han estado preguntando mucho. Entonces empecemos sobre fosfomicina, nosotros en Colombia se han hecho algunos trabajos como este de la Universidad del Bosque, de datos relacionados con el uso de fosfomicina y su tamizaje para enterobacteriales productores de algunas carbapenemasas, aquí vemos KPC 65%, NDM 19, KPC con NDM 11%, y lo que muestra la sensibilidad in vitro para fosfomicina utilizando el método de referencia, que es agar dilución, es que para KPC es del 93%, para KPC con NDM es del 93%, aunque ojo con el N, no es muy alto, miremos por acá, en el caso de KPC con NDM con BIM 100%, fueron solo dos aislamientos, en el caso de las NDM son las 72% de sensibilidad. Entonces lo que muestran los datos, al menos con cepas colombianas, es que fosfomicina es un antibiótico bastante activo para estos enterobacteriales productores de carbapenemasas, particularmente el problema nosotros lo tenemos con clepsia y la neumonía, puede que en algunos de sus hospitales sea E. coli, o sea enterobacter clovaki, u otra especie de enterobacterial. Si miramos pseudomonas seruginosa, en este estudio utilizando agar dilución y el ECOF del EUCAS, menor o igual a 256%, tuvimos cepas de KPC del 29%, BIM 39%, KPC con BIM 28% y MP4, y lo que se ve es una excelente sensibilidad de fosfomicina, una excelente actividad in vitro, miren ahí KPC BIM con 100% y MP con 100%, que fueron pocas cepas, nosotros no tenemos mucha IMP en Colombia, y en el escenario de las coproducciones de KPC con BIM, un 97% de la actividad in vitro de este antibiótico. Cuando recuerden que utilizábamos ECOF, queremos decir que esa población de bacterias no tiene mecanismos de resistencia adquirida, es una población wild type para ese antibiótico. Si miramos en la distribución de la concentración mínima inhibitoria, entonces encontramos que esta es la distribución para clepsia y la neumonía, estas KPC en estas barras rojas, aquí se escapan algunas, pero muy poquito, solo con una dilución de diferencia, pero la mayoría de la población, KPC, KPC con NDM, KPC con BIM, y KPC con NDM con BIM, permanece muy sensible a la fosfomicina, y en el caso de pseudomonas, vamos a ver entonces que la población se mueve bastante a la izquierda, quiere decir que la actividad es muy potente utilizando este ECOF del EUCAS 2024, que es menor o igual a 256, miren aquí la distribución para BIM, KPC, aquí estaría KPC con BIM, y las IMP en esta franja azulita, muy poquitas, KPC con BIM se le escapan a la fosfomicina. Si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de EUCAS, EUCAS indica que el método de tamizaje para SIM es agar dilución, con la presencia de 25 miligramos por litro de glucosa 6-phosphate, lo mismo pasa con la CLSI, los dos establecen puntos de corte para E. coli únicamente, tanto el CLSI como el EUCAS, para la forma oral y endovenosa, los puntos de corte son iguales en el caso de EUCAS en E. coli, para CLSI la única forma disponible de la fosfomicina, que está en los Estados Unidos, es la forma oral, la forma de trometamol. En EUCAS y CLSI no hay puntos de corte para otras especies que no sean E. coli, ni se recomienda que se extrapolen los puntos de corte a otras especies. Si miramos desde el punto de vista de los puntos de corte, aquí es donde vienen las dificultades, porque en el caso de EUCAS, E. coli es menor o igual a 8 sensible, resistente mayor de 8, quiere decir 16 o más, y en el caso de disco difusión, sensible mayor de igual a 24, y resistente menor de 24, que sería 23 o menos. Por la CLSI el punto de corte es 64, pero recuerden que esta es para la forma urinaria de este antibiótico, por eso es que el punto de corte es tan elevado, 64, 128, 256, y este es el equivalente en disco difusión utilizando una potencia de 200, sensible mayor de 16, intermedio 13 a 15, resistente menor o igual a 12. Ahora, yo sí creo, lo conversábamos ayer en un evento de Evimet con el doctor Rafael Cantón, gran amigo de nosotros, fue también Chair del EUCAS, que debemos tener una posición conjunta, entre CLSI y EUCAS, y escoger tal vez la mejor recomendación, para poder tamizar el antibiótico, frente a este antibiótico, que es muy importante en la región de Latinoamérica. Ahora, desde el punto de vista latinoamericano, como yo les decía al inicio de la charla, quiero que también tengamos una posición latinoamericana de esto, la RELABRA, que es la red latinoamericana de vigilancia y del Caribe, de la vigilancia de la OPS, estableció, bajo consenso, que para clepsia y la neumonía se debe utilizar un punto de corte de sensible para concentración mínima inhibitoria menor o igual a 32, y para disco difusión en milímetros mayor o igual a 17. Esos son los puntos de corte que se acordaron para los países de las Américas. Entendemos las limitaciones que hay, las dificultades, los datos clínicos escasos, pero se pone una nota que este antibiótico debe usarse como parte de la terapia combinada. Cuando miramos el ECOF de pseudomonas aruginosa del EUCAS, es menor o igual a 256 para concentración inhibitoria mínima, y aproximadamente sería mayor de 12 milímetros, utilizando un disco de fosfomicina de 200 microgramos. Bien, entonces, existen muchas metodologías que se pueden utilizar para tamizar fosfomicina, microdilusión en caldo, dilución en agar, métodos de gradiente o discodifusión. El método de referencia es agar dilución. Este. Desafortunadamente no está disponible en muchos hospitales. Nosotros lo hacemos en la Universidad Javeriana, pero como docencia e investigación, no para uso en pacientes, porque sería demasiado engorroso para tamizar un solo antibiótico, pero existen alternativas como microdilusión o difusión en gradiente o disco. Aquí quiero mostrarles que particularmente la microdilusión, sobre todo la automatizada, que es la que utilizamos nosotros en nuestros hospitales, hospitales, tiene una tendencia a disminuir la sensibilidad, es decir, a dar algunos falsos resistentes. No da falsos sensibles, pero sí da falsos resistentes. Entonces, miren, por ejemplo, con E. coli pasa de tener una sensibilidad por la agar dilución, que es el método de referencia, del 97% baja al 80. En el caso de clepsiela, del 99% baja al 85. Sí, desafortunadamente, vemos también esa disminución en la sensibilidad utilizando criterios de leucas. También ocurre, desafortunadamente, con pseudomonas aeruginosa. Entonces, tiende a haber una mayor población de falsos resistentes. Es muy raro que ocurran falsos sensibles, que son los errores very major, pero hay que tener este dato en cuenta. ¿Cuándo yo sugiero que se pruebe fosfomicina? Es una sugerencia. Cada hospital deberá tomar la decisión. Enaldamientos enterobacteriales de cualquier foco resistentes a carbapenems, en donde se demuestra la presencia de carbapenemazas de clases A, B o D, y se considera el uso de fosfomicina disódica de acuerdo con el alineamiento del PROA, que será predefinido por el comité del PROA institucional. Aislamientos de pseudomonas aeruginosa de cualquier foco, con resistencia septacidime y carbapenems, imi y mero, y o en donde se demuestra la presencia de una carbapenemaza, por ejemplo, con una prueba molecular o de lateral flow, y se considere que fosfomicina disódica a la endovenosa puede ser una alternativa terapéutica. Cualquier otra indicación, a juicio del médico infectólogo tratante. Aquí les pongo un ejemplo de clepsiela neumonía con fosfomicina. Aquí se hizo la prueba de susceptibilidad. Miren que es una clepsiela muy resistente, particularmente productora de carbapenemazas. Pareciera que fuera productora de metalo. Muy importante también para ustedes recordarles la necesidad de identificar específicamente cuál es la enzima carbapenemaza que está detrás. Si utiliza disco, usted puede ir a colocar una nota como esta. Fosfomicina presenta un halo de inhibición dentro del ECOF de EUCAS y puede utilizarse como parte de la terapia combinada de acuerdo con el criterio clínico. Si usa gradiente o automatizado, fosfomicina tiene una SIM de 16 dentro del ECOF de EUCAS y puede utilizarse como parte de la terapia combinada de acuerdo con criterio clínico. Aquí hay una Morganela Morgani. Este es un aislamiento de mi hospital. Miren lo interesante porque es astrionam sensible. Es una metalotípica resistente a septavivactam. Y lo mismo, pueden utilizar disco o pueden utilizar gradiente y pueden reportarlo con una nota informando que puede usarse como parte de la terapia combinada. Y en el caso particular de esta pseudomonas eruginosas, esta es una pseudomonas productora de BIM, pues aquí le colocamos, fosfomicina presenta un halo de inhibición dentro del ECOF de EUCAS y puede utilizarse como parte de la terapia combinada de acuerdo con criterio médico. Si usa gradiente o automatizado, fosfomicina tiene una SIM de 32 dentro del ECOF de EUCAS, 32 es el valor que les haya dado, y puede utilizarse como parte de la terapia combinada de acuerdo con el criterio clínico. Ahora, yo creo que en estas pseudomonas valdría la pena, además de fosfomicina, probar las polimixinas. Yo probaría colistina y muy pronto cuando tengamos en nuestros países cefiderocol hay que tratar la manera de probar cefiderocol en estos aislamientos. Recuerden que el aminoglicócido más potente a antiseudomonas es tobramicina, que desafortunadamente en nuestros países no está la forma endovenosa. ¿Qué pasa con la prueba de sinergia entre Astronam y Septacimia y Bactam? Recordemos que desde el punto de vista del concepto, A-B-Bactam inhibe las betalactamasas de clases A, clases C y clase D, mientras que el Astronam es activo contra las metalo-carbapenemasas porque golpea una PVP que es la 3. Esta combinación es sinérgica tanto para las metalo-carbapenemasas como para los coproductores que tienen clase A y clase B al mismo tiempo. Entonces, nosotros hicimos una prueba de delusión de discos para, particularmente, productores de metalo-carbapenemasas del grupo de los enterobacteriales y para pseudomonas, xenotrofomonas, perdón, maltofilia. Vamos a rotular cuatro tubos con cinco mililitros de Caldum-Miller-Hinton ajustado de cationes. Los marcaremos como C-Control, ATM-Astronam, CZ-A-Septacimia y Bactam y ATM-CZ-A-Astronam con Septacimia y Bactam. Con pinza estéril adicionamos un disco de 30 microgramos de Astronam al tubo rotulado como ATM, un sensidisco de 30-20 de Ceptacimia y Bactam al tubo rotulado como CZ-A, y un disco de Astronam y un disco de Ceptacimia y Bactam al tubo rotulado como ATM-CZ-A. La concentración final de los tubos será de seis microgramos de Astronam, seis microgramos de Ceptacimia y 4 microgramos de Abibactam. El tubo control no lleva nada, se mezcla suavemente, se permite que estos discos liberen el antibiótico por unos 30 minutos, a lo que llamamos nosotros elusión, pero no más de allá de una hora. Con ASA estéril tomamos tres a cinco colonias del cultivo que vamos a investigar, que esté puro, que esté fresco, y se resuspende en solución salina estéril. Se ajusta hasta obtener el equivalente al estándar 0.5 de McFarlane. Se pipetean 25 microlitros de esta suspensión en todos los tubos, incluyendo el tubo control. Más o menos la concentración final por tubo será de 7.5 por 10 a la 5. Utilizando un ASA de 10, se realiza una prueba de pureza sembrando del inoculo original en un agar sangre de cordero. Se incuba a 33 a 35 grados en ambiente de aire por 16 a 20 horas. Se examina la placa de pureza para evitar analizar cultivos que ya estén contaminados. Se examina el tubo control, debe tener un óptimo crecimiento y se miran cada uno de los tubos por turbidez o no turbidez. Cualquier turbidez que usted vea se considera crecimiento de la bacteria. Crecimiento es igual a resistente y un tubo donde no haya crecimiento o se vea limpio o traslúcido se va a llamar sensible. Si hay un patrón de crecimiento inconsistente, por ejemplo, que no crece en el Astronam solo, pero sí crece en Astronam conceptasimia y Bactam, repita toda la prueba, puede haber un tema de contaminación, concentración inadecuada de los antibióticos, error al inocular los tubos, problemas con las marcas de los insumos. Así es como se ve el tubo control de E. coli 25-922. Aquí ustedes verán la prueba, el control totalmente turbio y los antibióticos Astronam, Septavivactam y la combinación de los dos, Astronam conceptasimia y Bactam, completamente transparentes. Si llegan a observar crecimiento aquí o se les contaminó y no es la bacteria original que ustedes habían colocado o lo otro que puede haber ocurrido es que los discos hayan perdido potencia. Entonces hay que evaluar qué es lo que ha pasado. Esta es la cepa de clepsia y la neumonía BWA2146, productora de metal, o esa tiene una NDM y una CTXM15. Así que aquí lo que vemos es crecimiento en el tubo control, en Astronam, en Septavivactam, pero la combinación de Astronam, Septavivactam se ve completamente transparente. Esto debería ser reconfirmado antes de liberar el resultado. No puede ser que usted tenga el tubo control con crecimiento, el tubo de Astronam con Septavivactam con crecimiento, pero los demás sensibles. Aquí hubo un error, ese también debió haber dado sensible. Entonces algo pudo pasar aquí, tal vez un error de pipeteo, tal vez contaminación. Y este es otro también que da un resultado raro. Hay crecimiento en el tubo control, crecimiento en Astronam, no crece nada en Septavivactam, y sí crece en la combinación de Astronam, Septavivactam. Yo pienso que aquí hubo un salto cuando estaban pipeteando la bacteria, no se la agregaron aquí al tubo, pero pudo haber pasado cualquier otro error, debe ser reconfirmado. Entonces recuerden, queridos amigos, que aislamientos productores de metalos que sean sensibles al Astronam no requieren sinergia. Cuando ya alguno de los antibióticos de esos dos ya es sensible, la prueba de sinergia ya es inválida. Entonces yo sí sugiero que por más de que en sus países no tengan algunos Astronam para uso en pacientes, al menos desde el punto de vista de laboratorio y microbiología, se pruebe porque podría ser una herramienta a la hora de decidir si se hace o no esta prueba. Hay que tener mucho cuidado con obtener los controles. E. coli 25922, Klebsiella BWA1705ATCC, que esta es la productora de KPC, Klebsiella NeumonieATCCBWA2146, que es productora de NDM, y esta E. coli del Banco de Resistencia del CDC, que es la 0348, que es, en mi opinión, el control más importante. Entonces, el control resistente debe dar resistente. Si hubo aquí un problema donde les dé sensible, si no está dando, o se dañó la cepa, o hay un problema de la técnica, pero sería inválida. Debe dar resistente y es el control más importante. Consideraciones al aplicar esta prueba. ¿Puede haber dificultades para adquirir la cepa de control resistente del CDC? Nosotros lo hacemos desde la Organización Panamericana de la Salud, poniendo en contacto al CDC, a María José Machado, con los laboratorios de referencia de los países. También hay variabilidad en el desempeño de acuerdo con la marca de caldo, de discos y de agar que se utilice. Afortunadamente, siempre hemos encontrado problemas con las marcas de los insumos. Entonces, hay que tener precaución. Sobre todo, nos interesa mucho la calidad del caldo Miller-Ginton ajustado de cationes. El tiempo al resultado requiere un día más. Y eso, que usted ya tenga todos los insumos. Entonces, un día más en un paciente crítico puede ser un problema. Requiere un alto grado de concentración y control de calidad. Y quiero hacer un llamado de atención sobre esto. O sea, no se puede distraer. No lo pueden distraer, no puede pipetear escuchando TikTok o distraído, porque si se equivoca, eso tiene un altísimo impacto en el manejo del paciente. Pueden haber resultados discrepantes entre esta prueba de ilusión y los métodos automatizados. Y es algo que me preocupa mucho. Que, por ejemplo, Bitec o Microscan o Phoenix digan resistente a Cepta y Bactam, pero cuando usted lo haga por el tubo le da sensible. Y uno dice, bueno, pero ¿quién tiene la razón? ¿Qué pasó allí? Faltan datos clínicos para extrapolar esto a uso en pacientes. Yo creo que hay que ser prudentes de todas maneras y, digamos, considerar lo que sea más seguro para el tratamiento de los pacientes ya a la hora de formular antibióticos y será una decisión médica. ¿Qué pasa con Pseudomonas seruginosa? A pesar de que estas pruebas funcionan, la combinación de Astronam a Bactam no viene aprobada por la EFA para Pseudomonas. Los médicos lo utilizan, es cierto, Cepta y Bactam a Astronam más un tercer antibiótico antiseudomonas. Se requieren otras moléculas en Colombia y Latinoamérica, Cephiderocol, Tobramicina endovenosa, Cephepimetan y Borbactam y Cephepime Saidebactam que esperamos que esté disponible y aprobado por la FDA al final del año 2024. ¿Qué pasa con este Notrofomonas maltofilia que es otra bacteria interesante? Nosotros hicimos algunos cambios en la CLSI para este año como fue colocar una nota para Trimetropim sulfa advirtiendo que no debe usarse monoterapia para infecciones invasoras por este Notrofomonas maltofilia. Cephiderocol está en el nivel 3 para aquellos hospitales donde Trimetropim sulfa es resistente o no es una alternativa por ejemplo en pacientes con neutropenia o cáncer hematológico y lo otro que hicimos nosotros fue eliminar Septacidime desafortunadamente Septacidime tiene muy pocos datos clínicos para uso en este Notrofomonas y la MIC-90 ya es muy alta es una MIC-90 como de 8 ¿De dónde viene esa recomendación de dar Trimetropim sulfa en combinación de estos trabajos PKPD? quiero llevar sus ojos y su atención a este gráfico quiero que noten ustedes esta línea de color azul celeste que es Trimetropim sulfa estos son aislamientos de Stenotrofomonas y miren otros antibióticos el verdecito es livo este color fucsia es polimixinabé y lo que nosotros vemos es que Trimetropim sulfa se comporta como bacterio estático mientras que otros antibióticos como livo tiende a tener una mayor potencia entonces livo curiosamente que es una fluoroquinolona que se utiliza en esteno parece tener muy buena actividad bactericida cuando es sensible yo por eso recomiendo probarlo y que los médicos lo tomen en cuenta a la hora del tratamiento este es otro modelo farmacológico esta línea roja es esteno con Trimetropim y la línea verdecita es E. coli que fue el comparador contra Trimetropim sulfa miren con la E. coli como el Trimetropim sulfa mata la bacteria pero con esteno miren acá en rojito como se ve prácticamente la línea plana no hay actividad bactericida que es lo más llamativo y esta foto yo creo que es absolutamente contundente para E. coli esta es la actividad bactericida ese es el cambio en las unidades formadoras de las colonias en el modelo de ratón neutropénico en el modelo animal de actividad bactericida mientras que el parasteno es completamente plana o sea prácticamente no hay actividad bactericida entonces colocamos esa nota Trimetropim sulfa no debería ser usado solo para terapia antimicrobiana ahora es una decisión médica si los médicos quieren dar la monoterapia será su problema su decisión nosotros preferimos que se utilice combinado con que se combina yo de lejos si levofloxacino está sensible preferiría con livo sino minociclina tigesiclina o la combinación de septacimia y bactam con astreona bien ¿qué pasa con durlovactam esta es la combinación de un inhibidor sulfona que es durlovactam con espectro frente a beta-lactamasa de espectro reducido pero una marcada afinidad por las pvps de acinetobacter baumannic complex como la 1 y la 3 durlovactam es un nuevo diazobicyclo octano es muy bactericida y adicionalmente de inhibir las de clase A, C y D inhibe las oxas de acinetobacter oxa 23 24 51 58 los estudios a la fecha muestran muy buena actividad in vitro y la respuesta clínica se da en terapia combinada recuerden que el estudio de aprobación el estudio pivotal de sulvactam durlovactam se llamó ATAC y fue combinado con imipenem no se dio solo hay que darlo con un carbapenem para que en ese caso el durlovactam se encargue de la pvp 1 y la 3 y el meropenem se encargue de la pvp 2 y haya una sobresaturación de las pvps de la acinetobacter aparte que el sulvactam puede permeabilizar un poco la pared para que entre más carbapenem esa es como la prueba del concepto y como ayer lo comentaba en otro evento es muy probable que sulvactam durlovactam venga combinado con cefiderocol muy pronto la dificultad es que no cubre metal o carbapenem masas esta es la presentación la forma comercial de este antibiótico en los Estados Unidos se llama sac duro y trae dos ampollas de 500 miligramos de durlovactam una ampolla un frasco de un gramo de sulvactam esta foto es de julie just entonces lo que vemos es la actividad bactericida superior de sulvactam sulvactam durlovactam comparado contra sulvactam solo aquí ustedes lo pueden ver al lado izquierdo mucha mejor actividad bactericida aquí vemos también un ITES que ya se consigue para investigación y también para uso clínico en países que ya tienen este antibiótico como en los Estados Unidos que muestra la actividad de la molécula entonces recuerden que no está aprobado para ninguna otra bacteria que no sea cinetobacter fue dado en combinación con imipenem como ya lo mencioné se comparó contra colistina y lo que mostró durlovactam sulvactam fue menor mortalidad desafortunadamente el número de pacientes incluidos fue pequeño en los dos brazos de comparación entre el brazo imipenem colistina versus imipenem durlovactam sulvactam pero esa es la realidad o sea la verdad ahorita todo el tema de experimentos clínicos se ha vuelto muy difícil por el costo y el reclutamiento de los pacientes el rol de sulvactam durlovactam en la práctica clínica será para acinetobacter carbapenem resistente en neumonía o casos clínicos de acinetobacter donde no haya alternativas terapéuticas la dosis va a ser un gramo de sulvactam un gramo de durlovactam cada seis horas en una infusión de tres horas por un tiempo de siete a catorce días bajo decisión médica aquí están entonces los puntos de corte de la CLSI para durlovactam sulvactam en 2024 sensible menos de cuatro intermedio ocho resistente mayor de dieciséis y para un disco de potencia diez diez será sensible mayor de diecisiete milímetros intermedio catorce dieciséis resistente menor o igual a trece ahora ¿qué pasa con cefepime sensible y sensible dosis dependiente en productores de carbapenemasa entonces esta es una serie de casos de clepsela neumonia productora de KPC en el noreste de Ohio esos son datos del doctor Robert Bonomo y Federico Pérez y su grupo donde ellos encontraron que cefepime podía verse muy sensible en aislamientos que ya tenían carbapenemasa particularmente KPC y esto genera confusión los médicos preguntan bueno y si tienes una KPC y el cefepime es sensible ¿podría ser cefepime una opción de tratamiento? nosotros también lo hemos visto en Colombia esta es una serie de casos de KPC en Colombia KPC2 y KPC3 en Enterobacter Cloaki también en clepsela y lo que vemos es que algunos aislamientos en esta serie eran sensibles al cefepime teniendo la carbapenemasa inclusive algunos muy muy sensibles como esta clepsela esta es otra serie de casos también vemos algunos sensibles teniendo carbapenemasa siendo muy sensibles al cefepime no solamente ha ocurrido con KPC esta es nuestra BIM24 una metalocarbapenemasa de este tipo de una clepsela neumonia colombiana que era absolutamente sensible a cefalosporinas aquí tenía un poquito de intermedio en mi pene pero era lo único de resto era sensible a ceftraxone inclusive sensible a piptazo teniendo una metalo cuando se hizo la prueba de discodifusión se vio que se aumentaba un poco el halo adicionando el EDTA y cuando se hizo la PCR era una BIM y cuando se secuenció era una BIM24 miren el año de publicación 2011 en este trabajo del doctor Robert Bonomo él lo que logró demostrar es que en el modelo murino tomando cepas dentero bacteriales que producían carbapenemasa cepas dentero bacteriales que no producían carbapenemasa y algunas sensibles cuando él miraba el modelo de actividad bactericida aquellos que producían carbapenemasa por más de que la MIG de cefepime sea menor de 2 la actividad bactericida es nula y si la MIG es de 4 a 8 al cual llamamos sensible dosis dependiente la actividad bactericida es peor es prácticamente estático e inclusive la bacteria comienza a recrecer por más de que aquí diga sensible dosis dependiente utilizando 2 gramos cada 8 horas de cefepime por lo tanto ese resultado sensible de cefepime in vitro parece ser un artefacto de la prueba por lo tanto una E. coli como esta que tiene una KPC que es absolutamente resistente por ejemplo el Mipenem que tiene ceptavivactam sensible pero que da cefepime septolosano ceptacidime y astronam sensible la recomendación es páselos a resistente porque si tiene una KPC eso no va a funcionar y eso va en contra de todo principio de seguridad del paciente esto no puede dar un antibiótico por más de que in vitro luzca sensible para el cual la bacteria está capacitada con un mecanismo de resistencia ese es otro ejemplo con citrobacter freondide es una KPC positivo miren acá cefepime ceptacidime sensible por lo tanto deben ser pasados a resistente así que con nosotros colocamos entonces la nota la evidencia actual sugiere que cefepime puede no ser efectivo contra productores de carbapenemasa la mayor parte de los datos son basados en antibacterial escarbapenem resistente productores de KPC ¿qué pasó con los aminoglicócidos? entonces el año pasado 2023 se hicieron los cambios en los puntos de corte para los aminoglicócidos en el caso de gentamicina pasamos de un punto de corte de 4 en 2022 donde ustedes ven que el intervalo extendido y la actividad tradicional de la dosis de gentamicina de 5 a 7 miligramos por kilo día cae aquí mire prácticamente usted quisiera ver más del 80 o idealmente el 90% de target attainment y aquí alcanza como el 20 con una MIG de 4 por lo tanto se bajó ese punto de corte a una MIG de 2 donde ya usted ve cómo se mejora la exposición de la bacteria al antibiótico cuando la MIG es más baja en el caso particular de toramicina ocurrió lo mismo 4 era un punto de corte inadecuado miren aquí cómo cae la exposición cuando se baja el punto de corte entonces una dilución mejora esa exposición de la bacteria al antibiótico y mejora la actividad bactericida con en el caso de amicacina con enterobacteriales niveles plasmáticos hay bastantes líneas en el modelo bactericida aquí se utilizó un intervalo extendido de 30 miligramos por kilo un intervalo extendido de 20 miligramos por kilo que es la que mayor parte de los médicos utilizan de carga y tradicional que sería el de 15 a 20 miligramos por kilo y lo que ellos encontraron es que con 16 la actividad era muy mala inclusive dando una dosis gigante de amicacina si usted baja el punto de corte a 8 mejora un poquito si lo baja a 4 definitivamente inclusive utilizando un intervalo tradicional de 15 a 20 miligramos por kilo va a lograr mejor actividad el lío es que estos cambios en los puntos de corte de los aminoglicósidos nos van a afectar las tasas de sensibilidad en latinoamérica si miramos acá por ejemplo esto es una clepsiela productora de carbapenemasa EDTA positivo borónico negativo parece una metalo de hecho es resistente a septacime con avivactam pero miren la amicacina si ustedes utilizan o si no han actualizado los puntos de corte de amicacina 16 sería llamado sensible cuando los actualicen 16 se va a llamar resistente y se va a quitar esta opción terapéutica del manejo de los pacientes si lo quieren usar de todas formas será una decisión médica tal vez en algunas infecciones urinarias puede ser como parte de la terapia combinada a dosis alta con estrecho monitoreo con niveles séricos de la amicacina será una decisión médica yo preferiría considerar otra opción miren esta E. coli con una NDM ustedes ven que también es resistente a septacime y bactam cuando miran amicacina con 16 es sensible utilizando los puntos de corte viejos pero ahora con los puntos de corte nuevos se va a llamar resistente bien entonces quedamos amica gentahitobra pasó amica de 16 a 4 gentahitobra de 4 a 2 ustedes pueden encontrar sus contrapartes de disco difusión en el manual de la CLSI con pseudomonas seruginosa era un poco más complejo gentamicina desafortunadamente con una mic de 4 la actividad de la exposición de la bacteria al antibiótico es nula con una mic de 2 desafortunadamente cuando se baja el punto de corte a 2 parte a la mitad la distribución normal de la mic frente a este antibiótico nosotros tenemos prohibido por reglamento colocar puntos de corte que parten la distribución de estos microorganismos y si lo bajamos a uno pues si mejora pero toda esta población se va a llamar resistente entonces lo que nosotros creemos es que hay al menos resistencia clínica les quiero contar que en la CLSI yo propuse ponerle la R a la gentamicina pero faltan algunos otros datos lo que nosotros vamos a hacer desde la CLSI es crear una tabla cambiar esa tabla que ustedes conocen de resistencia intrínseca y la vamos a llamar resistencia clínica para advertir que esos antibióticos por más de que in vitro pareciera que funcionaran en vivo no son la mejor alternativa en el caso de tobramicina tobramicina es mucho más potente uno puede bajar digamos la concentración mínima animatoria a uno y se mejora la exposición de la bacteria al antibiótico si uno baja esa SIM y se arriesga muy poco antibiótico acá no hay falsos digamos resistentes en mayor medida por lo tanto se considera que tobramicina es mucho más potente con pseudomonas en el caso de amicacina no es el mejor antibiótico lo que nosotros queremos hacer con amicacina siempre es recomendar su uso para infecciones urinarias por pseudomonas seruginosa para los niveles que alcanza en la orina consideramos que amicacina es adecuado para infecciones sistémicas no estamos muy seguros creemos que tal vez la exposición del antibiótico no es muy buena pero su uso será una decisión médica sobre todo en aquellos países donde no hay otras alternativas entonces en pseudomonas recuerden que amicacina quedó solo para orina sin cambios en los puntos de corte gentamicina fue eliminado y toramicina pasó de 4 a 1 verifiquen si sus puntos de corte ya los están actualizando y por favor les ruego no reporten más gentamicina en pseudomonas saruguinos para terminar la charla en burcordelia cepacia nosotros quitamos los puntos de corte de disco que me ha generado quejas y regaños de la gente de por qué se quitaron entonces la razón por la cual se quitaron es porque no funcionan cuando se correlacionan los puntos de corte de disco difusión contra el método de referencia que es micro dilución en caldo la correlación es absolutamente imperfecta por lo tanto preferimos eliminarlos y en nuestra reunión de la CLSI del mes de enero yo propuse eliminar todo porque parece que la sensibilidad a burcordelia cepacia no es muy predecible con las pruebas que disponemos ahorita por lo tanto la CLSI va a considerar hacer un estudio tier 1 que significa que vamos a empezar desde cero como si acabáramos de descubrir a burcordelia cepacia mirando micro dilución ITES disco difusión agar dilución todas las metodologías a ver cuál funciona mi sugerencia para todos los médicos que están viendo este webinario si usted se enfrenta a burcordelia cepacia complex utilice terapia combinada aunque le dé sensible o aunque le dé resistente no es cualquier bacteria es súper compleja hemos tenido brotes ustedes en Chile han tenido nosotros en Colombia hemos tenido brotes por insumos médicos contaminados con burcordelia que han generado inclusive muertos entonces yo recomendaría bastante precaución en conclusión la prueba de sinergia entre Astronam Septacimia y Bactam ofrecerá una estrategia de tamizaje estandarizada para determinar el uso de esta combinación que permanecerá por mucho tiempo porque Astronam Septacimia y Bactam va a ser lo que los hospitales tengan esa combinación de Astronam y Bactam se va a demorar en llegar a nuestros países para este neutrofomona esmaltofilia se recomienda que Trimetropin sulfa al menos en infecciones invasivas el uso se haga como parte de la terapia combinada requerimos más datos es cierto Sulbactam Durlobactam va a enriquecer el armamentarium para aislamientos de Acinetobacter Boban y Carbapenem resistente pero no se puede usar en monoterapia no está disponible todavía en Latinoamérica no es barato y no se puede usar en productores de metalo Carbapenem carbapenemasas Cefepime y otras cefalosporinas no deben ser informadas como sensibles en aquellos enterobacteriales que produzcan carbapenemasas de clases A o B Muchísimas gracias por su atención este era mi repertorio para esta noche de verdad ha sido un placer entonces vuelvo con Alfonso si alguno de ustedes tiene alguna pregunta Muchas gracias Germán excelente exposición la verdad muchos datos nuevos mucha información nueva recomendaciones que tenemos que tomar tanto los médicos clínicos como los médicos de laboratorio está con nosotros igual conectado doctor Freddy Rats de la ciudad de Antupagasta él es médico oficialista en microbiología con quien también hemos discutido este tema un poco sobre lo que tú comentabas de que es importante quizás hacer énfasis en que los laboratorios no informen como sensible sepas que si bien in vitro puede que el equipo haya dado sensible o manualmente también de sensible pero que tenemos confirmación del mecanismo de resistencia está confirmado el mecanismo sabemos que eso no va a funcionar y va a ser un fracaso si lo hemos visto en la UCI lo vemos mucho entonces también el tema de los informes con Amicacina siempre 16 sensibles se sigue viendo acá en Chile mucho todavía más que nada los proveedores no actualizan los software de su Alfonso frente a eso quisiera hacer una claridad recuerden queridos amigos que actualizar los automatizados no es tan fácil eso requiere algunas pruebas de verificación interna los equipos están validados pero hay que verificar los nuevos puntos de corte a veces para algunos antibióticos es más sencillo que para otros yo creo que con Bytex la actualización va a venir muy pronto hay que revisar frente a Microscan y Phoenix desconozco por favor consulte con su proveedor pero la actualización puede tomar tiempo porque recuerden queridos amigos que para equipos fabricados en los Estados Unidos debe haberse aprobado el punto de corte por la FDA y la FDA autorizar que los automatizados lo cambien si no es ilegal y ahora por ejemplo en Colombia todos los automatizados que se reciben en el país deben tener FDA antes no antes yo me salía por la como no se dirá como no se dirá en chileno pero yo me salía por la tangente porque utilizábamos paneles ex FDA fuera del régimen de la FDA porque nosotros no somos FDA somos INVIMA pero ya no ya la INVIMA ahora requiere que los hospitales utilicen productos FDA por lo tanto hay que esperar a que se verifique pero eso no requiere por ejemplo que nosotros tengamos las cepas control para hacer nuestra verificación interna en el laboratorio en control de calidad con la cepa indicada claro que sí Alfonso el número mágico son 30 ese es el número mágico en microbiología entonces deberás tener una combinación que incluya cepas sensibles cepas resistentes controles ATCC y es ideal que algunas de las cepas estén cerca del punto de corte a veces la gente verifica equipos con cepas muy muy sensibles y pues claro que le funciona pero si tú encuentras algunas que tengan mix de 8 4 2 1 va a ser más fácil y va a salir mejor el proceso de verificación hola Alfonso soy Freddy Roach ¿cómo estás? yo quería acotar a lo que dice Germán bueno buenos saludos Germán no nos conocemos pero siempre te sigo es muy grato escucharte gracias doctor siempre aprendo mucho contigo nos actualizas y a nosotros como colega microbiólogo siempre por lo menos que soy de región me actualizo mucho contigo me pongo al día así que desde ya muchas gracias yo te cuento que el tema nosotros tenemos el Phoenix y el tema con el Phoenix depende un poco del panel que tengas hay un panel que es el 501 que trae si el punto de corte para mi casina pero los otros paneles de entero bacterias no lo traen que tiene que ver con los pocillos del punto de corte en la dilución entonces como dices tú eso tiene su tiempo dicen que más o menos unos dos meses más van a tener un punto de corte porque es quitar como quitar otro pocillo de otro antibiótico porque en el layout que tienen están como justitos entonces se viene eso porque lo hemos pedido lo pedimos también con el grupo de la gente de Malbrand de Argentina para este cambio desde el año pasado y yo tenía una consulta para ti Germán mira ¿qué recomiendas tú? yo escuché que tú dijiste que lo teníamos que analizar con el equipo de prueba pero a veces estas cosas parten un poco del laboratorio sobre todo porque nosotros somos los que hacemos el test y específicamente para fosfomicina yo ya tengo el test para hacer el estudio de fosfomicina y un poco me cuesta siempre organizarme con los infectólogos decidir cuáles van a ser estos tipos de pacientes que le vamos a hacer entonces en tu experiencia claro tú dijiste que se discuta con el equipo de prueba pero la experiencia que ustedes tienen más avanzada a lo mejor en Colombia ¿a qué le han hecho? porque yo tengo de todo tipo de carbapenemasa sobre todo metalocarbapenemasa incluso la última que me salió fue un IMP tengo muchas BIM y tengo unas clepsielas muy malas que no tienen ni siquiera carbapenemasa pero tienen resistencia a BLE AMC hiperexpresión impermeabilidad y además doctor Freddy que me indican que usted es del norte de Chile ¿verdad? en el norte de Chile yo no conozco antofagasta he llegado hasta Iquique espero conocer antofagasta pronto pero lo que quería decirle es que es probable que vea más IMP en el tiempo por la migración hay bastante IMP por ejemplo en el Perú y eso puede bajar nosotros no tenemos mucha en Colombia pero si tú miras el Perú es un foco de IMP y a mí me llama la atención porque las IMP son resistentes a un nuevo inhibidor que se llama Tani Borbactam y el tema de por qué este nuevo inhibidor Tani Borbactam no es activo contra las IMP mira que interesante es por la carga eléctrica de las IMP es muy diferente entonces no hay afinidad hay repulsión entre ese inhibidor con la IMP y no con las otras que es algo bastante llamativo ahora volviendo a tu pregunta cuando yo pruebo fosfomicina la verdad nosotros lo hacemos en pseudomonas que producen carbapenemasa sobre todo en metalo porque esas metalo apreciado Freddy no responden también a la combinación septacimia y Bactam con Astronam el otro día inclusive en Chile algunos infectólogos me hacían la observación de que los americanos no usaban eso en pseudomonas pero es mentira yo trabajo también en los Estados Unidos y ellos sí utilizan septacimia de Bactam con Astronam en pseudomonas aeruginosa pero el punto es que no o sea esa actividad no es tan sinérgica como en una E. coli o clepsiela entonces yo allí cuando tenga pseudomonas con metal sí probaría fosfomicina si lo van a utilizar o no si doble o triple la dosis que debería ser de 4 gramos en una infusión de 4 horas por lo menos cada 8 yo creo que allí debería ser una decisión médica pero ahí siempre lo probaría en el caso de enterobacteriales apreciaba Freddy lo haría particularmente o en sitios que no hay la combinación de septacimia y Bactam con Astronam porque créeme que hay varios hospitales que no lo tienen o cuando las pruebas de sinergia den resistentes por ejemplo pero si yo tengo un aislamiento vamos a decir de una clepsiela con KPC que es sensible a septacimia y Bactam o una clepsiela con NDM que es sensible al Astronam probablemente yo no lo pruebe ahora lo haría específicamente en ese escenario porque tampoco se puede probar en todos porque tú sabes que el ITES tiene un costo el agar el tiempo por lo tanto optimizaría el tamizaje no sé qué opinas totalmente de acuerdo contigo era la respuesta que buscaba gracias Freddy gracias por así sabes que desde el punto de vista clínico para nosotros pseudomonas como género siempre ha sido un problema por sus mecanismos de resistencia enzimáticos no enzimáticos una mezcla finalmente no sabemos muy bien qué dar pero sí yo considero que la alternativa dos arfomicina asociada a septacimia y a más astronóm es una buena opción ante la presencia de una métalo hemos tenido Freddy si mal lo recuerdo hace años sí la última vez que hay una pseudomonas BIM positivo cuando recién implementamos biología molecular pero si hay mucha métalo en Chile en el norte hemos visto un aumento de las métalos de tal camas sobre todo BIM NDM también y porque ANAV métodos de tamizaje no contábamos con ellos pero claro fosfomicina lamentablemente no contamos con fosfomicina en su presentación endovenosa sí oral pero se puede se puede adquirir eventualmente en situaciones críticas pero nos valemos mucho de verlo en esta combinación que sí contamos con ellos por lo menos acá y ahora lo último que supe en Santiago en una clínica particular se logró emplear por primera de ese fiderocol el problema que tenía era precisamente cómo hacemos el tamizaje la susceptibilidad de ese fiderocol mira va a ser muy difícil primero el uso de ese fiderocol es un antibiótico que se me ha venido saliendo del corazón tengo que ser muy claro yo creo que deberíamos tenerlo porque es mejor tenerlo que no tenerlo pero desafortunadamente con sefiderocol desde el punto de vista laboratorial es un problema porque los automatizados no han sido capaces de incorporarlo los paneles que traerán sefiderocol de Microscan Phoenix y Vitec tendrán un precio diferente porque resulta que eso requiere una cosa que es un quelante sí entonces ese quelante tiene un precio ese quelante es una resina y también se nos va a ir ahí un tema de ya sabes de medio ambiente cuidado del ambiente si la resina puede ser reciclable porque se puede entonces no va a ser tan fácil de tamizar ese fiderocol el disco tiene problemas tú puedes hacer micro dilución pero tienes que tener entonces el caldo en Merginton pre reducido de hierro que a veces la gente tiene problemas porque no sabe cuánto tiempo deja el kelex bueno en fin estábamos utilizando Sensititer pero vino con un recol porque estaba teniendo problemas el caldo ahora hay dos opciones una opción es utilizar un agar que trae ese fiderocol que me llama mucho la atención que es como el agar de ilusión te acuerdas que esos agares de KPC que tú le pones la bacteria bueno hay uno para ese fiderocol y la otra opción es un carva ANP para ese fiderocol algo así como un carva ANP entonces estamos viendo esas opciones tenemos un proyecto con GARPI y muy seguramente traeremos alguna recomendación para ese fiderocol nosotros en Colombia estamos muy entusiasmados pero ya poco a poco se nos ha ido el entusiasmo yo sí espero poderlo traer pero si tú me preguntas yo traería sefepimetan y borbactam lejos en el caso de pseudomonas y enterobacteriales sería mucha mejor opción esa es una cosa importante acá porque de hecho tanto el Instituto de Salud Pública que es el laboratorio de referencia acá en Chile como algunas clínicas que han tenido experiencias con Sofíderocol nos han dicho precisamente que el hecho de descategorizar el medio luego volver a categorizarlo ha sido extremadamente complejo el trabajo de la determinación de la SIN los interferentes con el hierro es un antiguo que sí es bastante bueno desde el punto de vista laboratorio yo creo que nos vamos a tener por lo pronto incorporados en los informes de acuerdo exactamente lo que sí me llamó la atención que mencionabas era sobre este de un perfumon amartofilia que claro te recomiendan ahora no utilizar SACCM ni cotrimoxasol en monoterapia entonces claro entendemos que el laboratorio testea levo cotrimoxasol ¿crees que aunque esté resistente por ejemplo cotrimoxasol cestacime levo y existan opciones que se puedan importar desde fuera del fide antiódicos con los que no contamos igual hay que informar siempre lo que dé sensible aunque no se tenga disponible pues mira es una decisión que cada hospital debería tomar yo lo reportaría precisamente para crear la necesidad porque es que si no lo reportas la gente no va a saber que hay algo que pudiera atraerse al país que no se tiene entonces desde ese punto de vista lo miro como algo más altruista pero mira primera recomendación hay reportes de falsos resistentes a como ustedes dicen cotrimoxasol a trimetropin sulfa con los sistemas automatizados si yo tengo una E.coli por ejemplo o una clepsiela que me da resistente a trimetropin sulfa antes de informarla yo la paso por disco de una vez porque yo necesito saber porque le estoy quitando una opción que es súper importante al clínico entonces ese me parece que es un dato importante a tener en cuenta el otro dato que me parece importante es que septazimia y bactam con estronam es una muy buena opción en el caso de que trimetropin sea resistente o que trimetropin no se pueda considerar por ejemplo en el caso de pacientes que tengan neutropenia porque es que el trimetropin da más neutropenia entonces no lo puedes dar en ciertos pacientes por ejemplo oncológicos en ciertos pacientes entonces allí la combinación septazimia y bactam con estronam y sabes una cosa Alfonso yo no le haría la prueba de sinergia yo creo que va de una al paciente porque hasta el momento la resistencia es cero a septazimia y bactam con estronam en estenotropomonas eso también lo quisiera decir lo otro que me parece importante es probar livo yo creo que el livo si es sensible es una muy buena opción minociclina lo probaría recuerden que tigesiclina es un derivado entonces uno podría decir que si la bacteria es menos sensible tiges se pudiera considerar bueno en fin yo creo que hay que tratar de mover las opciones y esa sería mi recomendación perfecto mira interesante lo que mencionas respecto a septazimia y bactam o sea si no hay reportes de resistencia previa esa es una opción porque el 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 público lo tienen entonces para nosotros es la opción con leoflexicino el único reparo que tenemos quizás en su uso en general es dado también el fenómeno migratorio los casos de tuberculosis latentes que pueden existir y el uso de fluoroquinolona son terapias segunda línea para nosotros entonces está un poco más restringido su uso entiendo pero yo pienso que en un paciente con una infección aguda por trimetropin sulfa donde hay que salvar la vida en ese momento yo creo que hay que tomar la decisión de una vez o sea yo prefiero jugarme el riesgo de selección de resistencia lo sé Alfonso pero aquí hay que destacar al paciente de la crisis y luego vemos qué hacemos con la tuberculosis Alfonso y Germán les comento que justamente lo que tú dices por lo menos nosotros en Antofagasta hemos logrado introducir ciertas moléculas primero testeándolas desde el laboratorio lo que pasó con Ceftabi nosotros empezamos a testearla a hacer los test de sinergismo y a informarlo a través del panel 501 que es de Phoenix y luego de eso se introdujo la molécula entonces muchas veces depende de que el laboratorio informe que está esa posibilidad y lo otro en cuanto comentar que en cuanto a nuestra endemia son el 40 si no recuerdo más o un poco más de resistencia al evofluxacino y en general a las quinolonas entonces es muy difícil usarlo y la única opción que nos queda que estamos analizando con prueba es justamente porque nosotros tenemos disponible Ceftabi junto con Cotri en Cotri tenemos muy poca resistencia pero tenemos han salido tres o cuatro casos de resistencia a Cotri confirmados por el ISP pero entonces sería ya se comentó de hecho en la charla que tú hablaste de prueba la anterior charla ahí se comentó y desde ahí empezamos a analizar esta opción incluso a ciegas como dices tú sin hacer el test muchísimas gracias bueno Alfonso muchísimas gracias de verdad por la invitación para mí ha sido un placer estar con ustedes un gusto que me hayan invitado ustedes saben el gran aprecio que tengo por los amigos de Chile aquí veo varios amigos que les mando un abrazo de varias regiones del país conectados que los quiero muchísimo y bueno y espero muy pronto verlos personalmente o virtualmente dependiendo de cómo se nos presenten las circunstancias una feliz noche y un feliz fin de semana muchas gracias Germán apreciamos enormemente tu tiempo sabemos que siempre muy solicitado de verdad excelente presentación como siempre así que esperamos vernos en otra ocasión nuevamente gracias hasta pronto